Esto es parte de todo lo que hicimos desde el Ministerio de Cultura de la Nación en 2022. Ley de Fomento a la Cultura. Impulsamos la nueva ley que prorroga el fomento a la cultura. Resulta entonces aprobado. Renacer Audiovisual. Acompañamos la producción de los más de 80 proyectos ganadores de nuestra convocatoria, destinada a estimular, desarrollar y reactivar el sector audiovisual. Monumentos. Acompañamos los homenajes a nuestras figuras culturales. Remedios del Valle, Gustavo Cerati y el General José de San Martín. Encuentro Nacional de Puntos de Cultura. Celebramos estos encuentros que realmente son muy grandes, muy dinámicos. 436 nuevos puntos de cultura sumados a la red. Muy contentos con lo que estamos trabajando y lo que podemos hacer. Cultura Pública. Encuentro de gestores culturales de todo el país. Celebro que lleguen a nosotros y que nos permitan formarnos para luego llevar estos saberes al territorio donde nosotros trabajamos. Libros y casas. Vimos a entregar bibliotecas a las familias beneficiarias de los créditos Procrear. Más de 60.000 bibliotecas asignadas a viviendas el Plan Procrear. Tener una biblioteca es sabiduría. El ritmo de mi calle. Viene dando un movimiento hermoso, compartiendo todo esto de la cultura y hip hop. Es muy importante que el Estado favorezca el desarrollo de estas artes populares, juveniles. Gestionar Futuro. 269 proyectos. Fue una experiencia muy linda de tejer redes. La mayoría de los artistas eran de provincia del interior que pudieran visibilizarse. ENERC. Inauguramos la sede de la Escuela de Cine ENERC en Mar del Plata. Es apostar al futuro, apostar a la educación pública. Manta. 750 artesanos y artesanas de todo el país. Fue muy beneficioso para mí y eso me permitió seguir produciendo. Carnavales argentinos. Carnavales significan pasión, compartir nuestra alegría por cada barrio. 204 apoyos a carnavales. Es sentirlo en la piel, en el corazón. Para mucha gente es buscar la tierra, como dicen. Culturas gauchas. 141 organizaciones gauchescas alcanzadas. Reivindicando nuestra tradición, reivindicando al gaucho. Es un honor grande. Festivales argentinos. Es verdaderamente una acción federal. 272 festivales a nivel nacional. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un evento que marca nuestra cultura. Absoluta felicidad al Festival de Cine de Mar del Plata. Ese encuentro. No dos mica. La gente se acerca tanto a las capacitaciones como a las charlas. Y también se acerca a conocer las producciones. Mica. En el Centro Cultural Kirchner. Debatiendo sobre la importancia de las industrias culturales en el desarrollo de la región. Poder mostrar, visibilizarnos y mostrar fundamentalmente lo que hacemos. Que mica represente la cultura a nivel federal. De Ushuaia a la Quiaca es maravillosa. Mica Freestyle. Nuestra industria compartiendo experiencias, info, herramientas, vivencias. Para que todos y todas podamos vivir de lo que amamos. Fomento al libro. 74 proyectos. Ganadores de 19 provincias van a hablar del desarrollo y fomento del ecosistema del sector editorial. Y es muy importante para nosotros que el Estado apoye este tipo de proyectos. Fondo Desarrollar. 134 espacios culturales. Para generar cultura dentro de nuestro barrio. Siempre con un sentido sociocultural, movilizador, cooperativo y solidario. Impulsar Cultura. 165 proyectos. Se sienten beneficiados espacios culturales. Salas, circos y en el medio de eso muchos artistas. Apoyo a Ferias del Libro. 36 ferias alcanzadas. Por lo que significa lugares donde a veces hay solo una biblioteca para las actividades culturales de una comunidad. Foro Latinoamericano de Políticas Culturales en el Centro Cultural de la Cooperación. Para hablar sobre las políticas culturales y la necesidad de fortalecerlas. Hacer un diagnóstico, pero a un propio tiempo también hacer propuestas concretas. Los extraordinarios conciertos de nuestros elencos estables. Becas Marta Argerich. Trabajando para generar todos los días oportunidades que permitan continuar con la formación, una formación orquestal. Premios nacionales. Este esfuerzo que nos alegra y nos da mucho ánimo para continuar el camino. Premio Sara Gallardo. Capacidad de generar producción, publicaciones de nuevas autoras. Registro Federal de Cultura. Más de 40 convocatorias y más de 140.000 inscriptos. Argentina Unida en Tecnópolis. Acá están los sabores, sonidos y las identidades diversas de un país federal. Centro Cultural Kirchner. Más de 1.7 millones de visitantes. Más de 12.000 artistas. Más de 1.500 conciertos. Instalación de la muestra Ebe de Bonafini. Una madre red velada. En el Centro Cultural Kirchner. Presentación de Luis Caparra del programa de obras para órgano de Johan Sebastián Bach. En el CLAIS Opus 1912 del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Centro Cultural Borges. Recuperación y reapertura. Me gustó algo realmente dedicado a la memoria de Borges. Conavit. Hay muchos modos de pensar la patria. Que la lengua y la literatura son parte fundamental de esa creación común. Más de 400 millones. Más de 1.000 bibliotecas populares. Instituto Nacional del Teatro. Más de 700 millones para la actividad teatral independiente. Fondo Nacional de las Artes. Nuevas voces que de otra manera no serían escuchadas ni leídas. Más de 300 millones para la creación artística. Teatro Nacional Cervantes. Más de 80.000 espectadores y espectadoras. Museos Nacionales. Más de 2 millones de visitantes. Tecnópolis. Más de 3 millones de visitantes. Festejamos que somos campeones del mundo con una fiesta popular inolvidable junto a La Mosca, en el Centro Cultural Kirchner. La formación, el trabajo en contacto directo con la comunidad es central para el desarrollo de nuestra gestión. Y estamos muy felices porque asumiremos el primero de enero la presidencia pro-témpore del Mercosur Cultural. Vamos a impulsar con toda la fuerza las industrias culturales. 2022. Un año de políticas públicas para un futuro con más cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!